Hey amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Fontecha D'Airon y estoy con mi amigo Andrés Ramírez, ¿qué más bacanes? Bueno amigos, entonces queremos compartir con ustedes un nuevo espacio que vamos a abrir para poder disfrutar del tatuaje en familia, para poder disfrutar de un día lleno de experiencias. Plan de parceros, plan de novios, plan de esposos. Háganlo, acarretuamos todas tus ideas. Recuerden que ese día vamos a estar unidos todos los mejores artistas de Bogotá, oíganlo, de Bogotá. Vamos a estar con Fontecha D'Airon. Vamos a estar con Pipi Dueña, vamos a estar con Yeloma, vamos a estar con Alejandro Bernal, vamos a estar con Enrique Trujillo. Santi, también va a estar tú nosotros. Va a estar ya, tú los Santi también. Sí, recuerden que es el primer Blackness Day que vamos a hacer. La idea es hacer uno cada seis meses para que ustedes vivan la experiencia dentro de cómo funciona esto. ¿Sí? Cómo es el arte del tatuaje, cómo es el arte de la barbería, cómo es el arte del estilismo, ¿sí? Pues acá nos esperamos desde las 10 de la mañana, sábado 28, domingo 29 de septiembre, todos para ustedes. Un nuevo espacio para el tatuaje. Queremos que vengan a conocer también invitados muy especiales que tenemos. Vamos a sortear algunos tatuajes y vamos a tener regalos para todos los que vengan a asistir. Vamos a tener con nosotros un invitado muy especial, que es el organizador del Expo Tattoo acá en Bogotá. La revista de tatuadores colombianos y pues la idea es que ustedes cuenten con un poco más de conocimiento y asesoría para que se realicen sus tatuajes y sea totalmente de buena experiencia. Obviamente si vienen ese día, toman cualquier servicio en la tienda, hablamos, parchamos, todos van a estar escritos en las rifas de tres tatuajes, una cámara fotográfica, 200 mil pesos en viajes en scooter. Vamos a tener unos shots especiales para ustedes y un cambio de look por Enrique Torricio. Pues ya saben, parceros, acá los esperamos con los brazos abiertos. No olviden. Listo, listo.